Hoy me han sentenciado por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vengo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré en tu mente, y al que no le guste que empiece a ladrar A mi no me asustan dichos lenguas largas, que solo presumen por apantallar El toro difícil yo lo mato pronto, y la vuelta al ruedo la tengo que dar Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y el que se atraviese yo lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora te vengo a buscar Piensa que te quiero, llévame en tu mente, y no te preocupes nada va a pasar A mi no me asustan dichos lenguas largas, que solo presumen por apantallar El toro difícil yo lo mato pronto, y la vuelta al ruedo la tengo que dar Hoy me han sentenciado por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vengo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tu me quieras yo estaré en tu mente, y al que no le guste que empiece a ladrar A mi no me asustan dichos lenguas largas, que solo presumen por apantallar El toro difícil yo lo mato pronto, y la vuelta al ruedo la tengo que dar